¡Aquí! 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 Ya sé... ...por qué Rainbow Blitz no me quería. Estoy segura... ...de que en realidad... ...todos piensan eso de mí. Si todos piensan eso de mí... ...¿por qué me han estado mintiendo? No quiero seguir con esto. Odio mi vida. Odio mi vida. Mi madre me odia. Después Rainbow Blitz. Solo tengo a mis amigas. Ya tengo que parar de lamentarme... ...por algo de lo que no tengo culpa. Si yo supiera por qué me odian... ...¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No lo sé, la verdad. Aunque... ...me encuentro un poco cansada. Hoy ha sido un día muy intenso. Creo que mejor... ...me voy a dormir. Luces... ...apagaros. A la mañana siguiente... ¿Qué? Que llego tarde a clases. Corre, 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 corre. Ya solo queda bajar esta calle. ¿Daisy? 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 ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Oye, Daisy... ¿Te tenemos que decir una cosa respecto a lo de ayer? Ya sabes, cuando te fuiste un poco seria y rara. Yo también tengo que preguntarles una cosa, chicas. Ok, tú primero. ¿Ustedes me quieren? ¿O piensan que soy una estúpida? ¿Qué? Creo que ya sé lo que la pasa. ¿Qué, Daisy? ¿Cómo que sí te queremos? Nosotras te queremos demasiado. Sí, yo te quiero... ...más que a un pastel, que eso ya es mucho, ¿eh? Saben, son las mejores amigas de todo el mundo. Las amo. Nosotras a ti también, Daisy. Pero... ¿Por qué dudaste? Somos tus mejores amigas. Puedes confiar en nosotras, de verdad. Estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? Para ayudarte. Te queremos mucho, Daisy. Recuerda. Ok, se los voy a contar. La verdad es que... Pensaba que todo el mundo aquí me odiaba porque Sunset Simmer me empezó a insultar cada vez que me veía. Creo que es por lo de Rainbow Blitz. Ellos dos ya volvieron a cortar. No entiendo lo que le ha pasado a ese pony conmigo. No lo entiendo. Lo único que creo que quiere es molestarme y que yo me ofenda. Porque me insulta demasiado, chicas. ¿Quieres decir que te está haciendo bullying? Esto es algo muy serio, ¿sabes, Daisy? Gracias por decirnoslo. Tranquila. Estamos contigo, Daisy. Sí, Daisy. Oye, chicas. Yo... No me estoy encontrando muy bien. ¿Qué? Dinos qué te pasa, Daisy. Nosotros te ayudaremos. ¿Qué te ocurre? ¿Te duele la tripa, la cabeza? Creo que me voy a marear. ¡Daisy, no! ¡Daisy! ¡Oh, por Dios, Pinky! ¡Se ha desmayado! ¿Qué hacemos? ¡Hay que llevarla a la enfermería! ¡Hay que llevarla a la enfermería! ¡Vamos! ¡Sí! Continuará.